¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Cabildo número 33, por donde nos pasan las cofradías y se escuchan todas un nuevo Cabildo itinerante. Hemos salido de los estudios centrales de la calle Álvarez Quintero para venirnos a la casa de todos los sevillanos, a la casa de la provincia, en la Plaza del Triunfo, junto a la Catedral de Sevilla, para abordar el último Cabildo de la provincia de la temporada y el último Cabildo también de este año, a la espera del Cabildo con nombre de mujer, que a lo largo de este programa vamos a dar algún detalle más de con quién va a ser y cuándo se va a emitir. ¿Por qué nos hemos venido en este Cabildo de la provincia a la casa de la provincia? Pues miren ustedes, el próximo 29 de junio se corona la Virgen de los Dolores en su soledad de Brenes, de la hermandad de Veracruz, y entendíamos que, ante la exposición que tiene lugar en esta casa, era más que recomendable acudir a verla y, por qué no, hacer un Cabildo y un podcast de nuestro programa para conocer un poco más a esta hermandad y también, por qué no, conocer todo lo que se ha movido en la provincia de Sevilla en este último año, que la verdad es que es tremendo y que va a culminar en diciembre con la presencia de tres vírgenes de la provincia de Sevilla en la capital hispalense para esa magna que se va a vivir en nuestra ciudad, que se antoja magnífica. Antes de nada, muchísimas gracias por su seguimiento durante todo el año. Está creciendo el canal de YouTube de muchos deportes de manera extraordinaria. Estamos rondando ya los 11.000 suscriptores. Este año en el Cabildo, además, que ha sido también tremendo las visualizaciones, desde que acabó la Semana Santa hemos superado muchos vídeos, las 7.000 visualizaciones. El vídeo, el programa con Darío, creo que también supera las 5.000. La entrevista con Sergio Sopeña la semana pasada también tiene unos números extraordinarios. Así que muchas gracias, muchas gracias por su seguimiento en YouTube, en Spotify y en iVoox. Para este programa vamos a iniciar nuestro Cabildo, como siempre, con uno de nuestros colaboradores, María José Caldero. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, compañera? Muy buenas tardes, Ignacio. Pues la verdad que estoy encantada de estar, como has comentado, en la casa de todos los sevillanos. Es un honor que nos reciban al Cabildo aquí, en la casa de esa Sevilla, que se expande más allá del año 70, ¿no? En fin y al cabo somos todos. Efectivamente. Y que este Cabildo, ya lo saben ustedes, hemos estado en Utrera, hemos estado en Carmona, hemos estado en Güévar, hemos estado en Osuna. Es decir, le hemos dado cabida a esa Semana Santa que está fuera de la capital y que, sin duda alguna, merece un espacio en los medios de comunicación. Y tenemos a nuestro invitado de hoy, aunque creo que el que nos recibe es él a nosotros, porque estamos realmente en su casa, Casimiro Fernández, diputado de Cultura de la Diputación de Sevilla. Muchísimas gracias por acogernos aquí. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Nada, el placer, por supuesto, es nuestro, de la Diputación de Sevilla. Y nada, simplemente, realmente estamos doblemente felices. Primero, pues, porque podáis estar hoy aquí grabando desde esta casa de la provincia, que, como bien decíais, es la casa de todos los sevillanos y las sevillanas. Y, en segundo lugar, también porque le deis visibilidad y difusión también a todo eso que se hace en los pueblos de nuestra provincia. Así que es un placer contar hoy aquí con vosotros. Este año, Casimiro, la verdad es que una de las iniciativas que arrancamos al principio de la temporada fue precisamente eso, ¿no? No abordar solo la Semana Santa de la capital, sino darle un hueco, dentro de las posibilidades que podíamos, a la Semana Santa de la provincia. Hemos estado en Güévar, cuando fue la coronación de la Soledad, en Carmona, justo después, perdón, antes de la Magna, que hubo en el mes de julio, en Osuna, en Utrera, en fin. Un poquito de, bueno, de abrir el conocimiento de la Semana Santa para todos los usuarios de mucho deporte y que conozcan un poquito más la Semana Santa de la provincia. Casimiro, tú eres brenero, ese es el gentilicio, así es como se dice, ¿verdad? Efectivamente, brenero. ¿Eres cofrade, también? Cofrade, y vamos, realmente, cofrade, hermano de la hermandad, en este caso, del gran poder, aunque en Brenes también tenemos otras dos hermandades, en este caso, que es el cautivo y Veracruz, que realmente es quien organiza esta exposición. Y sí, soy cofrade, no solamente de pueblo de Brenes, sino también me encanta la Semana Santa de Sevilla, de la provincia. ¿Cómo se ha vivido en la localidad la noticia de la coronación de la Virgen de la Hermandad de Veracruz? Se conoció, creo que fue en el año 2023, a principios de junio, me parece. Bueno, los actos arrancaron justo un año antes. ¿Cómo se ha vivido en la localidad todo lo que está haciendo la hermandad? Pues, mira, realmente es difícil de explicar, pero creo que a día de hoy, si nos pasamos por Brenes, creo que podemos percibir perfectamente cómo se está viviendo. Brenes está engalanada, está engalanada desde una punta a otra, con programación prácticamente toda la semana. Y, bueno, estamos ya con esa cuenta atrás, de aquí a junio, y deseando, por supuesto, de que se corone la Virgen y de vivir ese momento. Y, bueno, también, sobre todo, que quiero desde aquí felicitar a la hermandad, sobre todo a Veracruz, porque lo está haciendo, está a la altura, realmente, de lo que es esta efemeridez. Y, nada, como decía, esperando, contando los días, ¿no?, para que llegue. Casimiro Fernández como Brenero, y desde su puesto como diputado provincial de Cultura, ¿cómo le está viviendo aquí desde la casa, desde la casa de la provincia? Pues, mira, también, justo antes de entrar en la casa de la provincia, coincidía también con otra compañera de la diputación, le explicaba para qué venía, ¿no? Y me decía, este año se coronan muchas virgenes en la provincia. Y digo, sí, es verdad. Y también tendríamos que ir preguntando el porqué, porque yo creo que en toda la provincia, en su conjunto, estamos viviendo estas coronaciones de manera especial, cada uno a su forma, evidentemente, pero desde la diputación, en este caso, pues, por supuesto, también, ¿no?, que estamos al lado de las hermandades, de los pueblos, y porque, al fin y al cabo, también, si no me equivoco, creo que son 14 municipios, lo que hay en la provincia, que tienen declarada su Semana Santa de interés, en este caso, turístico-cultural. Así que, cómo no, pues, estar al lado de todos los pueblos y de sus Semanas Santa y de sus hermandades. Para este cabildo, Casimiro, también ha sido muy importante, o hemos querido darle brillo en el último año, a todo lo que supone el arte sacro en Sevilla. Que podríamos decir, yo creo que sin temor a equivocarnos, que el arte sacro sevillano, en su temática, es potencia mundial, ¿no? Yo creo que no nos vamos a equivocar. Recientemente, así, hemos conocido la noticia de que Francisco Carrera Iglesias, presidente de la Asociación de Artesanos de Sevilla, ha sido premiado por parte de la Diputación de Sevilla con la medalla de oro. ¿Por qué? Aunque, realmente, el por qué es fácil saberlo, porque Paquili lleva toda su vida dedicada, ¿no? No solo a la Semana Santa de Sevilla, sino de la provincia, con sus trabajos. Pero, ¿cómo se reflexionó esa idea de abordar a Paquili, o también al arte sacro, para reconocerlo por parte de la Diputación? Pues, mira, todos sabemos lo que mueve realmente el arte sacro, ¿vale? Se puede entender de una forma o de otra, pero, realmente, todos somos conscientes de lo que mueve el arte sacro, tanto a nivel de patrimonio cultural, como también de desarrollo, en este caso, económico, de los pueblos, de empleo, y de otros muchos ámbitos, ¿no? Y, en este sentido, pues, Paquili, como lo conocemos todos, ha sido y es la bandera, ¿no?, en este sentido del arte sacro y de la Diputación, pues, queríamos reconocer esa trayectoria y también como encabeza a un colectivo que creo que también está en un momento, digamos, dulce, podemos decir, ¿no?, y que creo que hay que seguir ayudando y potenciando. Así que, para nosotros, es un orgullo que el próximo 22 de mayo reciba esta medalla de la provincia. Y el hilo de lo que estás comentando, Casimiro, es cierto que el arte sacro en este último tiempo, ¿verdad?, por fin está teniendo ese reconocimiento que merecía y está empezando a tener como esa proyección, más allá de lo que supone nuestra propia ciudad y provincia, a veces ha reconocido a nivel nacional e internacional. Desde la Diputación, entendiendo la riqueza patrimonial que encierra nuestra provincia, ¿qué vías utilizáis para incidir en esa proyección, para focalizar o visibilizar esa riqueza patrimonial del arte sacro? Pues, mira, realmente es una cuestión que creo que tiene mucho margen, por supuesto, de mejora por la parte de lo que es la Diputación Provincial, de que podamos trabajar en este ámbito, por supuesto, pero creo también que habría que sentarse en este caso con la asociación B, qué necesidades al menos que no tienen cubiertas todavía y por ahí también poder trabajar en ese sentido e independientemente, pues bueno, la visibilización que le da la Diputación al arte sacro tanto en cuanto al patrimonio, cuando llega la Semana Santa o en todo el ejercicio del año es importante y creo que lo vemos ahora mismo en los canales propios de la Diputación cuando llega el momento y después, bueno, pues poniendo en valor también esos eventos a nivel que fomentan el turismo propio en los municipios, que ya se viene potenciando y se viene ayudando en este caso desde algunas áreas más concretas como puede ser desde Prodetour cuando se fomentan eventos que fomentan ese desarrollo socioeconómico en la provincia. Bueno, estamos en la Casa de la Provincia, como decíamos, en la exposición dedicada a la Hermandad de la Veracruz, a la Virgen de los Dolores en su Soledad, que se corona el próximo 29 de junio, el 25… También muy señalado, porque es el día de San Pedro y San Pablo, que es un día muy señalado para la iglesia. Efectivamente, efectivamente. En unas semanas se va a coronar también la Soledad de Cantillana, se coronó en diciembre la Soledad de Huébar, el año pasado se coronó, hubo una coronación crónica en San Lucas la Mayor, es decir, ha habido varias, muchísimas, en los últimos meses. El otro día conocimos una noticia que la verdad es que ha sido fundamental para el arte sacro a nivel provincial y a nivel andaluz, que es la rebaja del 10% del IVA, que era una petición por la que llevaba luchando en concreto esta asociación desde hace, bueno, yo creo que prácticamente desde su creación hace unos años. ¿Crees que llega en buen momento esa medida a Casimiro y crees que hay que detenerse ahí o que otras cosas necesita el arte sacro andaluz y provincial de Sevilla para seguir creciendo? Bueno, es verdad que lo hemos conocido recientemente, ¿no? En este año, primero la rebaja al 10% y después también esa, digamos, esa casilla que se va en... El epígrafe, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿llega en buen momento? Probablemente podría haber llegado antes, no lo negamos, ¿no? Pero nunca es mal momento que lleguen este tipo de cosas y también lo que vienen a demostrar es que hay que apoyar a este sector y hay que ver, como decía antes, lo ponían en el ejemplo de la diputación provincial, pero que hay que sentarse con ello y ver qué camino, por dónde podemos seguir trabajando. Entonces, yo siempre creo, siempre, que hay margen de mejora para poder seguir avanzando y que el arte sacro pues siga potenciando y sobre todo porque yo lo entiendo como algo identitario. Lo veo como algo identitario nuestro y si es nuestro, muchas veces reconocemos lo que hay fuera, pero creo que es digno de poner en valor y, como decía, de seguir trabajando con ello. Y, Casemiro, yendo más allá del arte sacro y ampliando el marco a toda la cultura desde la diputación, el ámbito cultural en la diputación, ¿qué retos os proponéis? ¿Cuáles son los retos próximos en cultura, en diputación? ¿Qué objetivos os marcáis? Referente al arte sacro. No, no, no. Desde la diputación de cultura, la cultura de la provincia, ¿qué objetivos son los que os marcáis? Pues, mira, recientemente también nos sentábamos con el sector de la… Porque es que la cultura, el sector de la cultura es muy diverso, muy amplio y hace poco teníamos una reunión con personas, digamos, especializadas cada una de su ámbito con las que nos queremos sentar también y escuchar y, en base a eso, trabajar. Creemos que es muy importante escuchar y hacer un diagnóstico de la situación actual cultural en la provincia porque no es lo mismo cómo se trabaja la cultura en la Sierra Norte, en la Sierra Sur o en la Campiña. Entonces, esas variantes también hay que tenerlas en cuenta y, por supuesto, con las disciplinas que comentaba, lo mismo la arte escénica que las letras, que la música, la danza, como el flamenco. Y la idea que tenemos ahora en mayo, ahora que estamos ya en mayo, a partir de dos semanas nos vamos a sentar con todos estos profesionales y vamos a elaborar un diagnóstico que nos permita marcar ese camino y esa hoja de ruta que tenga la Diputación. Evidentemente, conjuntamente con la propia política que hace la Diputación, pero contando con ese hecho. Casimiro, en los próximos meses, entre diciembre de 2024 y junio de 2025, perdón, mayo de 2025, van a tener lugar dos eventos y muy importantes para Sevilla, para su Semana Santa y también para la provincia. Primero en diciembre, que va a ser la magna en la que van a participar Esperanza de Triana, Gran Poder, Macarena, Cachorro, la Virgen de los Reyes y tres vírgenes patronas de la provincia. Nunca me quiero olvidar. Consolación de Utrera, la Virgen de Setefilla de Lora del Río y me falta, ¿cuál es la otra que me falta? Y Balme, la Virgen de Balme de dos hermanas. Efectivamente. ¿Cuál va a ser el papel de la Diputación en esa celebración, en esa magna de Cofradías? ¿Cómo puede echar la Diputación una mano? Pues mira, nos reunimos en 2023 fue, creo que fue en torno al mes de noviembre de 2023. El presidente recibió allí en la sede de la Diputación, estuve acompañándole también al presidente del Consejo de Hermandad de Cofradías aquí de Sevilla y bueno, ya nos adelantaba este tema y bueno, estamos en la Casa de la Provincia y ¿por qué no? si hace falta la Casa de la Provincia o podemos colaborar con la Casa de la Provincia en cualquier marco de este evento, pues aquí está a la disposición de esta cita. Y bueno, de momento… Esto es noticia adelantada en el Cabildo. Bueno, evidentemente, el presidente del Consejo ya lo sabe, ¿no? Entonces… No me ha dicho nada Paco. No me había comentado nada. Sí, es verdad que nos hemos afinado, nos hemos afinado, pero bueno, si nos sentaremos, llega el momento, ¿por qué no? Claro que sí. Y para el viaje del cachorro a Roma, que bueno, falta la aprobación de los hermanos, pero bueno, sería una sorpresa. Yo creo que la noticia ahora mismo sería que el cachorro no fuese a Roma, ¿no? Esa sería la noticia. ¿Qué papel puede jugar también la Diputación en esa visita, en esa salida extraordinaria del cachorro? Porque obviamente es importantísimo para Sevilla Capital, pero también para Sevilla Provincia, ¿no? Que una imagen culme del barroco vaya a estar en el origen de la cristiandad, en la casa de la cristiandad, ¿qué papel puede jugar la Diputación ahí? Pues mira, leía, y no sé si es un dato que está, evidentemente, oscilará, pero leía que casi 50.000 andaluces se van a desplazar para esta cita, entonces evidentemente de 50.000 andaluces, muchos de ellos serán de Sevilla, de la provincia de Sevilla. Entonces, pues bueno, pues habrá que ver de qué forma, sinceramente, a día de hoy no hay nada, no hay nada en la mesa, pero bueno, habrá que ver de qué forma se puede estar allí presente también. No sabría decir todo ahora mismo, Ignacio, pero bueno, que siempre estamos abiertos, como digo, a todos. Yo estaba mirando los hoteles para Roma para ese fin de semana a 1.000 euros. ¿A 1.000 euros? A 1.000 euros. Estaban algunos hoteles ya para ese fin de semana que creo que 16, 17 y 18 de mayo, si no me... No hay tiempo de poner manchitas. Sí, bueno, a lo mejor lo que hay que hacer es ir a Airbnb o a un albergue, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, dormir de mí. Adelante, Em. Bueno, volviendo un poquito, nos volvemos a Sevilla, nos volvemos a la provincia, nos volvemos a Berenes. Estamos en la sala de exposición, de esa exposición, me encanta el nombre, la devoción coronada y el arte. Qué bonito que reúne la obra de más de 40 artistas, la mayoría jóvenes, con lo que supone eso de ventana abierta, de camino abierto, de proyección y qué bonito en torno a la Virgen de los Dolores en su soledad. Berenes ha sido durante mucho tiempo, en los años 90 mayormente, referencia en el campo del bordado, con aquel mítico taller de Fernanda y Enrique. Se mantiene allí en Berenes después de la desaparición del taller esa tradición. Pues sí, además, mira, lo comentábamos antes y hice aquí un poco os de récord, pero lo comentábamos que, bueno, Fernanda y Enrique fue un referente en la época. Todos sabéis los trabajos y la vinculación que tuvo, en este caso, con muchas hermandades de aquí de Sevilla, también de la provincia y actualmente, pues en Berenes en concreto tenemos dos empresas dedicadas al tema del bordado en oro que son Dolores Fernández y Hermana Rama que también son, digamos, a lo mejor me equivoco haciendo la comparativa, pero que son discípulas muchas de ellas también de este taller de Fernanda y Enrique que hubo en su día y, bueno, son referentes, lo podéis ver, los trabajos que hacen y esa marca, aprovecho para decirlo, esto sí es noticia, desde Berenes vamos a trabajar en potenciar esa marca de Berenes bordado en oro y estamos ya viendo la fórmula de ver cómo potenciar ya digo, la marca porque al final genera un atractivo también muy importante, solamente hay que pasearse por sus talleres para ver cómo bordan con el arte que tiene y lo que supone de motor de empleo de otras muchas cuestiones que vemos importante potenciar. Magnífico. Para la casa, como habéis puesto la casa de la provincia a disposición de las hermandades que vengan a la magna de diciembre, sería una buena oportunidad hacer una exposición, por ejemplo, de los enseres y del patrimonio de estas hermandades en tanto de Lora, de la hermandad de Setefilla de Lora, de la Virgen de Valmendo Germana y de Consolación de Utrera para, bueno, albergar una exposición similar a esta y por qué no mejor, de los enseres del patrimonio que estas vírgenes tienen. Pues como decía, la casa de la provincia es la casa de todos los sevillanos y las sevillanas y probablemente cuando salgamos por aquí voy a tener más de una hermandad ya llamando para que acojamos aquí parte de estos enseres y del patrimonio que tengan, pero encantados. Estamos encantados de contribuir en este sentido al evento, a la cita. Eso quería preguntar, Casimiro, ¿tienen las hermandades de la provincia costas o idea de que la casa de la provincia está abierta para una exposición de este tipo? ¿Es habitual? No es habitual, es decir, no es habitual porque, bueno, no podemos... Yo me estoy adelantando pero probablemente si el coordinador y nuestro amigo Pepe Reina me escuchan me dirán que la casa de la provincia está acogida hasta dentro de un año y medio prácticamente. La demanda es muy grande, es muy grande tanto de artistas como de los propios municipios y de otras exposiciones propias que tiene también la diputación y que trabajamos conjuntamente con la Universidad de Sevilla y otra gente en la producción de exposiciones. Pero, evidentemente, cuando llega una efeméride de este tipo pues habrá que hacer todo lo posible para abrir un espacio para esta cuestión. Yo, personalmente, no he hablado en este caso con las hermandades como decía un poco era una noticia digamos un poco más interna pero que se lo trasladamos en su día al presidente del Consejo de Hermandad y Cofradía y lo vio bien por supuesto. Así que, nada, seguimos a disposición para lo que haga falta. Bueno, quiero aprovechar ¿Cómo va el proyecto del Museo de la Colección de Arte y de la Diputación en San Luis de los Franceses? Buena pregunta. Es que estuve en San Luis el miércoles. Muy buena pregunta. Pues mira, digamos que está faseado si conoces San Luis no, San Luis es muy grande y hay una parte que se está ultimando que va a ser para sala expositiva. ¿Sala de Profundis? Efectivamente, hay varias salas y hay una que se está ultimando que esperemos que esté para octubre que digamos va a disponer también ese patrimonio que tiene Diputación como tú bien comentabas. ¿Puede ser otra sede entonces para diciembre? ¿O no? Digamos que eso de momento lo vamos a dar para el patrimonio vale, vale, vale estupendo os invitamos a conocer San Luis de los Franceses bueno, podemos hacer allí un cabildo estupendo magnífico 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 muy interesante porque yo creo que con esa colección de la Diputación se completa ya un recinto que es único es único me atrevería a decir en territorio nacional extraordinario ya completado con la colección extraordinario muchas ganas muchas ganas de verla bueno, Casimiro ha sido un placer muchísimas gracias nada, lo dicho el placer es mío es de la Diputación y muchas gracias también por elegir la casa de la provincia para grabarle este cabildo y aquí nos tenéis para lo que necesitéis que Casimiro es de formación periodista sí, soy periodista hoy en día estamos en política orgulloso también y con una responsabilidad que tenemos muy grande así que nada lo dicho soy periodista pero también trabajamos cultura deportes como sabéis estupendo bueno, Casimiro muchas gracias por abrirnos la casa de la provincia este cabildo y a los usuarios de muchos deportes y nada esperemos que en este ratito hayamos abierto un poquito más de lugar los proyectos que hay dentro de la Diputación con el arte y la cultura y en concreto también con la Semana Santa y que sepan los sevillanos que realmente es la casa de todos efectivamente María José muchas gracias bueno, muchas gracias compañero creo que nos despedimos después de bueno, tú vas a tener el olor de cerrar este curso exactamente el broche de oro con una ¿lo puedo adelantar? sí, sí, sí lo puedes adelantar tengo ganas de decirlo venga ponemos el broche de oro también a nuestra temporada del capítulo con nombre de mujer en Triana en el taller de una escultora y una artista extraordinaria como Lourdes Hernández una entrevista muy bonita preciosa ya la emitiremos la semana que viene con ellos pondremos el broche de oro un curso que ha sido intensísimo que nos ha tenido en carretera casi que nos ha faltado nada coger un avión ¿verdad? pero que hemos crecido exponencialmente no solamente en los canales en redes sociales muchísimos y bueno pues creo que vivimos nosotros también pues un momentito es muy importante así que nada compañero un placer muchas gracias María José nada eso será en unos días el cabildo con Lourdes Hernández lo dicho hacemos una breve pausa y enseguida está por aquí José María Pinilla y nuestros dos invitados para que conozcan ustedes un poquito más a la hermandad de la Veracruz de Berenes y hablemos ahora profundicemos en esa coronación canónica enseguida un poquito más aquí en el cabildo bueno seguimos aquí en la casa de la provincia en la casa de todos los sevillanos en este cabildo número 33 dedicado en especial a la hermandad de la Veracruz de Berenes y a la Virgen de los Dolores en su soledad que va a ser coronada el próximo 29 de junio y allí bueno estaremos para contarlo dentro de lo que se puede a través de nuestras redes sociales José María Pinilla ¿qué tal? muy buenas compañeros ¿cómo estamos? muy buenas pues estamos muy bien encantado de estar aquí dado tiempo de echarle un vistazo a la exposición me ha gustado mucho y ya que tenemos aquí al comisario pues ahora profundizaremos un poquito en ella efectivamente muchísimas gracias a Raúl Aijón hermano mayor de la Veracruz de Berenes y a Luis de la Pura comisario de la exposición muchísimas gracias por abrirnos las puertas también de la casa de la provincia muchas gracias a ustedes por supuesto bueno vamos a arrancar un poco por la exposición ¿no? o preferimos vamos a ubicar mejor un poco a la hermandad para que el usuario de mucho deporte sepa cómo es la hermandad de la Veracruz de Berenes qué estilo tiene qué corte de hermandad similar a Sevilla capital puede tener no sé así un poco ¿no Raúl? estupendo si quiere hago un preámbulo magnífico informando de cómo somos la hermandad de Veracruz lógicamente hermandad de penitencia salimos el viernes salimos el viernes santo en Berenes un horario de tarde los nuestros titulares son tres tenemos al Santísimo Cristo Veracruz y Caridad tenemos al Santorino en cruces como buena hermandad de Veracruz y la Santísima Virgen de los Dolores en su soledad nuestra línea es una línea tirando para clásica pero muy en la línea de Veracruz además ahora en estos momentos estamos en total fiesta celebrando la fiesta de Gloria Hermandad ahora en mayo y somos una hermandad de hábitos verde y blanco como he comentado muchas como muchas de Veracruz el Cristo es un crucificado obra de Rafael Barbero va con música va con música y va con la grupación musical aunque sea un poquito extraño a lo que podemos encontrar en la capital pero bueno siempre la verdad que intentamos mantener lo que hemos vivido toda la vida o sea yo con la edad que tengo ya no soy joven si recuerdo siempre al Cristo con la grupación musical por lo cual siempre esa línea que hay que seguirla seguirla pensando en eso pensando en nuestros mayores pensando en los que han estado antes siempre con ese respeto a todos ellos la Virgen va con una línea clásica sin ser fúnebre pero sin una línea de corte más bien clásico también tenemos que tener claro la vocación que tenemos que es Dolores y Soledad Dolores en su Soledad venimos de una hermandad de Soledad y seguimos manteniendo eso aunque aunque si mezclamos las dos vocaciones Dolores y Soledad pero esa línea de Soleana seguimos seguimos teniéndola entonces siempre cogemos intentamos marcar esa línea esa línea clásica y esa línea de pueblo o sea porque al final muchas veces es complicado esa idiosincrasia propia que tenemos que adaptar a la localidad sí de de coger e intentar de que también la gente de fuera más al uso cofrade pues una capital y demás sí sí que entiendan también eso que entiendan también nuestra línea de toda la vida eso José María sí precisamente en la línea de lo que de lo que estaba diciendo es interesante resaltar que como en casi todas las localidades no solo de la provincia sino prácticamente de toda España hay una hermandad de Veracruz una hermandad de la Soledad pero en este caso son la misma y tiene ese doble carácter esa doble condición y a mí me ha gustado especialmente lo que ha dicho de que somos una hermandad del pueblo somos una hermandad de pueblo y tenemos que mantener la costumbre y nuestras peculiaridades hoy en día vivimos en el ámbito de la globalización Sevilla capital pues es muy poderosa en lo que a influencia se refiere y no es fácil una localidad tan cercana de a poca distancia que siga manteniendo su propia identidad y no se vea diluida pues en esa digamos globalización que viene de la capital Sí, por supuesto tener en cuenta de que tenemos suficiente peso específico a nivel histórico la hermandad es de finales del siglo XV tenemos bastante peso histórico y además también ese peso social en el pueblo por la cantidad de hermanos que somos somos 3.500 hermanos una población de 3.500 habitantes o sea que también hablando antes y prácticamente uno de cada tres vecinos es hermano es hermano o sea que la proporción es enorme entonces eso entonces tampoco nos gusta ser como somos yo lo diría de esta forma si con nuestras particularidades pero si al final eso es para los hermanos los hermanos que conocemos que tenemos y sobre todo eso y muchas veces como hermano mayor está claro de que los gustos personales quedan al lado y yo muchas veces pienso en esas personas mayores cuando la confradía está en la calle ¿qué le gustaría ver a ese hermano a mi madre a gente ya mayor que sí han conocido la confradía durante muchísimos años entonces sí que la hermandad se siente identificada y conocida de que no entremos en otras en otras líneas que a lo mejor puede perturbar un poquito la apreciación de lo que es la hermandad de la Veracruz de Brenes Luis comisario de la exposición en esta casa de la provincia muy buenas tardes ¿cuál ha sido el objetivo? ¿qué idea teníais en la cabeza y qué tenías tú en la cabeza principalmente cuando se valora la idea de generar y crear esta exposición? Yo como artista que también he participado en la exposición había sido ya con anterioridad muchos años atrás pues invitado a muchas localidades a muchas localidades y bueno y claro tú siempre tienes en la cabeza alguna vez se hará en mi pueblo lo haré yo no yo alguna vez esto que yo estoy viviendo en Écija en Carmona alguna vez nos tocará en San Lucas de Barrameda claro alguna vez entonces cuando ya se anunció en enero del año pasado 2023 la proclamación de la coronación de nuestra Virgen pues desde entonces se empezaron a organizar todas las comisiones y bueno y todas tenían algo en común que yo tendría que ser el comisario por mi vínculo con el arte por así llamarlo por mi vínculo con el arte y con la capital también entonces pues bueno a partir de creo que de antes de Navidad del final del año pasado se empezó ya a gestar un poco a mover a todos los artistas a mandar información a mandar la carta del dosier con toda la información con las fechas aproximadamente y bueno poco a poco poco a poco pues hemos llegado hasta aquí nos quedan ya tres días para clausurar la exposición y parece increíble se llevó todo a cabo afortunadamente Luis estéticamente el palio de la Virgen de los Dolores en su soledad la línea estética que sigue la hermandad ¿cómo la describirías? para los oyentes y para los espectadores una hermandad como ya bien ha dicho nuestro hermano mayor Raúl es una hermandad de pueblo nosotros somos una hermandad de Veracruz que me ha faltado que te voy a hacer un apunte somos una hermandad popular en muchas localidades nosotros el corte el Cristo va con el corte clásico de agrupación la Virgen también va con corte clásico el palio de la Virgen es casi de cajón a nosotros en negro en terciopelo negro nosotros siempre lo hemos conocido de terciopelo negro como venimos también de esa herencia de soledad las hermandades que se fusionan en el siglo XIX Veracruz y soledad y bueno allí siempre ha sido el palio negro y será palio negro y atuendo negro y todo el conjunto de la Virgen en negro en el año a principios de los 2000 creo que se borda el palio con una remodelación que diseña Ramón León y se hace un palio ya te digo nosotros allí no lo llamamos de cajón ni hablamos de palio de cajón es un palio con un corte muy recto con una ondulación tanto arriba como abajo con unas grandes volutas y un gran bordado que bueno ya estás viendo el palio el palio lo he visto en alguna fotografía y importancia tremenda y que no tiene crechería pero en la forma de la bambalina me recuerda me recuerda un poco al palio de las penas de San Vicente o incluso al palio de la Veracruz aquí de Sevilla de la Virgen de la Tristez también era ondulado efectivamente efectivamente que ese palio pertenece a la penas y a Loreto efectivamente una pequeña crechería arriba entonces bueno lo que se ha conseguido llevar a la Virgen es un corte clásico tenía un palio con un corte un corte típico ondulado con manuelino sin bordar que hoy día es un dosel se ha recuperado un gran dosel para los cultos y bueno se ha dotado a la Virgen con una candelería de plata que es impresionante y bueno ahí está San María yo quiero volver puntualmente a la exposición porque realmente me ha gustado mucho la idea que se ha albergado para darle forma a ella cualquiera puede imaginar que hablando de una coronación de una hermandad de penitencia pues aquí lo que íbamos a ver era la corona eran muchas fotografías más antiguas o más modernas algo de la guardia de la Virgen el manto puesto pero sin embargo es la representación de cómo perciben a la Virgen y cómo la expresan multitud de artistas y según me han contado muchos de ellos realmente muy jóvenes no solamente del pueblo sino de otras localidades también de la comarca porque el peso de la corporación va más allá de los límites de propiamente Brenes y cada uno con su propio estilo realmente se le saca todo el jugo posible a la creatividad eso es lo que se trata exactamente claro tú no te has encontrado aquí una exposición de enseres porque realmente no se ha organizado una exposición de enseres sí pero que es lo que uno igual podría esperarse porque es el pan nuestro de cada día en este tipo de actos de la cocería nosotros si por tiempo o por falta del tiempo igual no llegamos a poder mostrar lo que tenemos ahora mismo antes de la coronación eso no lo podría yo asegurar que si se suele hacer a lo mejor previamente antes de o con estreno con los estrenos bueno que ya todas esas cosas están un poco en el aire en estos dos meses que nos quedan un mes y medio para que esté todo todo montado y todo presentado las exposiciones de arte porque se fraguó así se llevó a cabo así ya te digo yo he ido yo he ido a muchas exposiciones he participado en muchas exposiciones y bueno al final lo que se trata es que el joyero haga lo que crea conveniente el pintor haga lo que crea conveniente y así ha sido ¿qué pasa? que aquí hay una riqueza ahora mismo pictórica y de creatividad que es asombrosa y lo que han hecho la gente joven que están ahora mismo en formación y estudiando es algo digno de alabar o sea que es importantísimo Raúl estamos hablando de que la hermandad de Veracruz es probablemente una de las hermandades más antiguas de la provincia de Sevilla sí sí no me falla la cabeza originalmente Sevilla Sevilla creo que los palacios los palacios Alcalá de Río somos como la cuarta la quinta hermandad de Veracruz más antigua más antigua de la provincia el origen es una fusión ¿verdad? no eso viene después pero la antigüedad la tomáis de Veracruz ¿no? de Veracruz 490 ahí ten en cuenta de que la hermandad se funda a raíz de un antiguo hospital de caridad Brene era un pueblo de paso un pueblo de paso con una pequeña parroquia y donde se atendía a esos transeúntes entonces la hermandad se fundó para dar dar hospitalidad a esos transeúntes en el hospital y también para darle cristiana sepultura ¿vale? la hermandad se funda para enterrar uno de los fines era enterrar a sus hermanos cosas que todavía mantenemos una particularidad muy especial dentro de la hermandad de que todos nuestros hermanos la hermandad tiene obligación por regla de enterrar a todos sus hermanos desde su fundación no en vano es Veracruz y Caridad 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 de Sevilla del famoso de la iglesia de San Jorge eran sus fines y curiosamente también hay un vínculo de esa institución de la caridad con la localidad de Brenes porque hasta donde yo tengo entendido la población en su día era propiedad de los arzobispos de Sevilla hasta que luego pues fue digamos dada en titularidad a una familia nobiliaria que era los Vicente Lodeleca que por parte de madre es familia de Miguel de Mañera que es el que le dio no la razón de ser no la fundó pero si fue el que le dio el impulso definitivo a la hermandad de la Santa Caridad con lo cual ese vínculo curiosamente sigue estando ahí claro y ten en cuenta que el hospital originario el hospital que había donde se fundó la Armada de Abregur era el hospital de la Caridad también bueno vamos a ver vamos a contarle un poco a la gente qué va a pasar ese próximo 29 de junio en Brenes cómo va a ser la organización de la coronación cómo va a ser el itinerario la salida a qué hora os vais a recoger si es que os vais a recoger en fin cuánto dura la progresión cómo es el pontifical cuando la virgen quiera bueno va el arzobispo está confirmada la presencia del arzobispo que también estuvo en la coronación de la soledad de Huevar el 12 de diciembre es que el arzobispo bueno que vamos a decir ya si no paran de salir pasos se están produciendo coronaciones que siga así que siga así bueno vamos a contarle un poco a la gente qué va a pasar ese próximo 29 de junio Raúl pues te cuento el fin de semana anterior tenemos el triduo preparatorio si no recuerdo mal creo que es 21 22 23 en el cual oficiarán el triduo el antiguo Pacaco de Brenes don Javier Martínez Naranjo el obispo don Ramón y don Tedoro esos tres días cada uno oficiará el triduo cada uno de ellos después el 29 el pontifical será las 8 de la tarde será la plaza primero de mayo plaza primero de mayo la que está está ubicada donde está la parroquia donde está la casa hermandad de Veracruz donde está el antiguo ayuntamiento de Brenes y ahí donde se va se va a organizar todo todo el acto la virgen estamos valorando principalmente los tiempos pero sobre las 6 y media saldrá la parroquia para colocarse en el en el altar efímero preparado para para ese acto y y a partir de ahí allí pues la verdad que estamos con mucha ilusión con mucha gana organizando para que si puedan acompañarnos puedan participar el máximo de gente es entender que la plaza no es excesivamente grande es una plaza de de un aforo aproximado de unas 1200 personas pero si se va hasta trabajando con con pantallas y las calles aledañas para que la gente pueda participar incluso para que puedan puedan seguir la eucalistía como los que estén en primera fila perfectamente la virgen saldrá después del del pontificar después de la coronación estimamos que será sobre las 10 y media 11 de la noche tirada por las por las calles del pueblo es una profeción de gloria además ten en cuenta de que la primera virgen coronada es una ilusión de hace muchísimos años por parte de por parte de la hermandad pensar que el cabildo general donde se aprobó empezar empezar a preparar cualquier informe para la coronación fue en el año 2000 pensar que son 24 años después de cuando los hermanos decidieron que mira que queremos coronarla y queremos empezar a veces hay posibilidades pues la verdad que el pueblo pues totalmente volcado en el acto la entrada será o queremos de que sea aproximadamente las primeras horas de la mañana que sean las 8 de la mañana pero sí que que por menos algunos rayos de luz le dé a la virgen a la vuelta que estamos acostumbrados en viernes santo normalmente los viernes santo la virgen o le pilla que sale con un poquito de luz o sale a oscura entonces si queremos coger ese punto de volver a su casa a la alba exactamente a la alba y la verdad eso con mucha ilusión preparando mucho preparativo si ese trabajo previo esas comisiones que están trabajando cada uno en su en su línea para engrandecer mucho más lo que es la coronación y la verdad que tanto el pueblo como por supuesto la hermandad pues totalmente porque hay ilusión para coronar a la virgen que suerte que bien sí señor obviamente como va a estar más horas que cualquier viernes santo digo yo que no hará únicamente el recorrido tradicional sino que llevaréis a la virgen a barrios donde no han tenido la suerte de poderla disfrutar sí se ha intentado o sea sí es verdad que ha habido varios puntos del pueblo de que no nos ha dado tiempo llegar por mucho que queramos tenemos que ir a todos los puntos del pueblo es muy complicado son tramos muy largos lo que sí teníamos varios puntos en los cuales sí tenemos que ir uno de ellos es la fundación TAS donde tenemos una de nuestras obras sociales de la coronación que se está se ha pagado tanto el y se está pagando tanto la construcción como el equipamiento del aula multisensorial un aula especial para los casos más drásticos de problemas mentales infantiles y otro era también a todas las casas hermandades del pueblo al final sí queremos de que esa coronación es del pueblo y sí de que la virgen visitara a todas las casas hermandadas entonces también nos ha limitado mucho el poder tirar lo mejor para otros barrios hemos intentado de coger y para el máximo de lugares pero hay sitios que es imposible es imposible llegar Luis ¿qué significa para ti la virgen de los dolores en su soledad? eso es muy complicado ahí te lo ha puesto eso es muy complicado en nuestra vida allí yo viviendo yo viviendo aquí en Sevilla allí nos hemos criado nos hemos criado con ella con el Cristo todos los que ahora mismo somos amigos desde chicos con las personas mayores con los que se han ido con los que vienen de camino y es bueno yo creo que es el regalo a nuestras generaciones tanto a los mayores como a los medianos y a los pequeños es el regalo a nuestras generaciones los que soñamos con 15 años con todo esto con 14 años que perteneciamos al grupo OBE yo empecé a vestir a la virgen con 15 años luego lo dejé me mudé a la capital pero siempre había un vínculo paternal con ellos con el pueblo con mi familia y con la virgen esa pregunta es muy muy difícil me ha sorprendido me ha sorprendido que desde el año 2000 está abierto el expediente de coronación 24 años bueno 23 porque se aprueba en enero del 23 y en junio del 23 empiezan los actos como tal un año están durando todos los actos de la coronación nunca mejor dicho lo de que las cosas de palacio van despacio 23 años tremendo pero una cosa de que la junta de gobierno de aquellos tiempos pidiera permiso al cabildo general para poder comenzar con el expediente y otra cosa es que se presentara en realidad la primera toma de contacto con el arzobispo el anterior arzobispo con Juan José Asenjo fue en 2018 fue la primera toma de contacto y ya a partir de ahí si pilló un poco los últimos años de mandato del señor arzobispo nos pilló un poco la pandemia y a partir de ahí se empezó a trabajar mucho más concienciadamente en todo ello a mí me ha llamado especialmente la atención lo que habéis dicho de que la hermandad hay que preservar el legado y hay que hacer que esas personas mayores pues se identifiquen con los recuerdos que han ido acumulando a lo largo del tiempo las personas de más edad del pueblo vivieron años muy complicados ya por los años que han pasado a lo mejor no quedan tantos pero la hermandad prácticamente se tuvo que reinventar en la posguerra totalmente porque teniendo un legado histórico enorme y riquísimo se quedó prácticamente sin imágenes a las que dar culto sin medios económicos con muy poquito totalmente con lo que contar entonces quien hubiera tenido la desgracia de haber vivido esos tiempos y ahora vea el esplendor en el que se desenvuelve la hermandad el acto tan hermoso que está a punto de celebrarse tiene que ser increíble tiene que ser un sueño hecho realidad todo lo que se ha conseguido en no sé 30 o 40 años la casa hermandad que se dispone con las salas expositivas los enseres la ropa de la virgen los pasos bueno y una hermandad con vida con 3.000 hermanos y que ponéis en la calle 600 nazarenos en una población limitada de vecinos fiestas de la cruz que son nuestras fiestas de gloria que son las fiestas de por así entre comillas del grupo joven pero bueno se ha convertido ya en la fiesta de gloria de la hermandad nosotros ponemos un paso el día 11 en la calle con agrupación musical con tamborileros decenas y decenas de niñas y mujeres vestidas de flamenca los hombres con sombreros y eso eso una fiesta que se recuperó en el año 91 y eso ahora mismo hay gente que se ha criado con eso ya claro es que ese tipo de cosas enraizan mucho a la gente y las hermandades con sus localidades hemos 16 años cuando se recuperó esa fiesta que se había perdido con los años pero todos los hijos de nuestros amigos todos los sobrinos todos los la gente que tiene 20, 20 y tantos años 30 años ha crecido con eso increíble eso es un mayor además es curioso porque hay que tener en cuenta que las fiestas de la cruz fueron las fiestas originarias de la hermandad de Veracruz fueron las primeras con las que los primeros cultos que realmente tenía la hermandad de Veracruz y la mayoría de hermandad de Veracruz se dejó de hacer la romería en la década de los 50 y en el año 91 pues esas locuras posteriores al quinto centenario de celebración del quinto centenario se pensó pues volver a hacerla hacer algo hacer algo también para rememorar esa fiesta pasó en esos años pasó muchas cosas muy similares volver a la representación de las marías las fiestas de la cruz y si es que nosotros o sea la junta de gobierno que yo ahora mismo dirijo venimos de grupos jóvenes o sea en realidad la gran mayoría que estamos ahí somos grupos jóvenes somos hermanos de cruz o sea hemos vivido la cruz hemos disfrutado la cruz hemos trabajado para la cruz por lo cual ya ese ese peso específico de que no que no era como sus comienzos que era solamente una cosa del grupo joven no no ya una cosa de hermandad y como cosa de hermandad la verdad que cada año está cogiendo mucho más asistencia de gente ambiente y la verdad que que es una una fiesta la verdad increíble muchas veces comentamos entre amigos y demás nosotros estamos o sea termina viernes santo llega domingo de resurrección y nos cambia la cara o sea nos cambia la cara pasamos de la penitencia pasamos a la gloria o sea y además esa gloria nos lo da esa fiesta de la cruz esa celebración de la resurrección con con el árbol de la cruz con con la con la santa cruz la verdad es que son totalmente dos cuestiones opuestas pero dos cuestiones que da esa vida a la hermandad José María ¿se te queda algo en el tintero? no simplemente contar los días que quedan porque me habéis puesto los dientes muy largos yo de la hermandad conocía cuatro cositas muy cogidas con alfileres y la verdad que me voy pues pleno de ganas de vivirla más a fondo compañero muchas gracias un placer bueno muchas gracias por toda la temporada porque a ti si ya que te despido te despido hoy ha sido un placer como siempre contar contigo durante 33 programas con tu sapiencia con tu cultura cofrade con tu saber estar y también con mi herpes y nada esperando la cuarta temporada del cabildo pues nada con muchas ganas que volveremos Raúl Aijón hermano mayor de la Veracruz de Brenes Luis de la Pura muchísimas gracias muchísimas gracias por por bueno por vuestra disponibilidad por desde primera hora cuando contactamos con la casa de la provincia y con vosotros dar el sí del tirón como se suele decir y esperamos que haya muchos sevillanos de la capital y muchos sevillanos de la provincia que acudan a Brenes el próximo 29 de junio para contemplar la coronación de vuestra virgen si quisiera en primer lugar daros la gracia especialmente a ti Ignacio cuando te pusiste contacto conmigo la verdad que nos dio como ente la Junta de Gobierno nos dio muchísima muchísima alegría encantado de conocerte ha sido hoy pero la verdad que si me gustaría que se habláramos mucho más de cofradía y de hermandades si decir tanto a ustedes como a todos los oyentes de de programa coger y las puertas de la hermandad de la cruz y las puertas de Brenes están abiertas para todos ustedes si nos gustaría que nos acompañarais tanto el día de coronación como cualquier día que paséis por Brenes intentaremos estar allí coger y os enseñamos un poquito nuestra casa estupendo muchísimas gracias por todas ustedes y nada encantado de estar aquí y deseoso de veros en Brenes muchas gracias muchas gracias y disfrutar el día 29 muchísimas gracias muchas gracias señores nos marchamos este cabildo número 23 se cierra va a poner el broche de oro como hemos comentado antes María José Caldero con el cabildo con nombre de mujer yo me despido ha sido un año la verdad que yo creo que tremendamente satisfactorio para esta casa para el cabildo el año pasado fue nuestra puesta en escena como tal con este formato hemos crecido progresivamente y de manera natural y yo creo que este año desde que arrancó la temporada ustedes han podido ver como han pasado por aquí personajes de todo tipo hemos sacado el cabildo a la provincia hemos estado en la casa de la provincia como he estado hoy hemos estado en Carmona en Utrera le hemos dado sitio a la mujer cofrade le hemos dado sitio a los artesanos han estado hermanos mayores miembros de juntas de gobierno músicos orfebres historiadores artistas creo que ha quedado un cabildo la verdad que bastante completo y lo único que les prometemos es que para el año que viene o mejor dicho después del verano seguiremos con las mismas ganas con la misma ilusión y seguro que con mucha más fuerza y apostaremos mucho más por este podcast de Semana Santa que poco a poco se va abriendo su huequecito estamos haciendo así un poco dentro de la competencia que hay y ya nos hemos buscado nuestro sitio y nos estamos ubicando les deseo que pasen un buen verano pueden estar informados de la actualidad cofrade mucho deporte punto com barra el cabildo y nada tomen mucho el sol alguna que otra cerveza bañense vaya a la playa o la montaña el que quiera pero a la vuelta en septiembre octubre estaremos aquí así que no se desenganchen totalmente porque este cabildo va a seguir dando guerra les mando un abrazo y que sean felices Chao un abrazo Gracias por ver el video.